Hace tres meses y medio estoy a cargo de la gerencia, por el cargo del señor alcalde del distrito de Ocayama, estoy a cargo de esta gerencia de desarrollo humano y económico. Bien, ¿qué cambios se vienen realizando en esta ocasión? Lo que estamos dando es cambiar todo el sistema social, económico, sobre todo hoy aquí a Ocayama cuenta con una serie de recursos económicos y sobre todo el tema de emprendimiento. Estamos formalizando las asociaciones de productores, tanto en la zona de Ocayama como en sus alrededores y actualmente la próxima semana estamos ya formalizando y sobre todo el alcalde asumiendo el cargo el nuevo institución que lo representa, se llama Asociación de Prestadores de Servicios de Ocayama. Ellos son una asociación que se ha puesto en manifiesto ya que ahora en estos momentos se requiere es la asociatividad. En vista de ellos, alrededor de 16 empresarios del distrito de Ocayama, muchos dedicados a la actividad comercial en ese sentido, la actividad de hospedajes, restaurantes, artesanos y otros fines más, nos hemos asociado para que en forma asociativa podamos lograr muchos objetivos. Dentro de ellos es hacer una serie de actividades. ¿Cómo así llegas a esta gerencia? Tú has sido excandidato, pero luego el señor Pedro Salguero decidió convocarte por el bien de Ocayama en este caso. Sí, lo que pasa es que yo aparte de ello, yo soy un profesional, he trabajado mucho tiempo en gestión municipal moderna, he hecho un posgrado también y sobre todo el interés, soy ocayamino, lo que me interesa aquí es el desarrollo de Ocayama. En ese sentido el alcalde ha visto por conveniente contar con mi presencia, ya que queremos darle un dinamismo a la economía de Ocayama. En ese sentido estamos trabajando por el desarrollo de Ocayama. Sí, ya tengo muchos años trabajando, lo importante es que me identifico en el distrito de Ocayama, queremos lo mejor para Ocayama, tenemos una serie de potencialidades que queremos aprovechar. Y yo creo que una gestión tiene que ser tener convicción de futuro, en ese sentido estamos tratando ya de darle un giro de 360 grados, obviamente con el apoyo del más personal que tenemos a nuestro cargo, estamos tratando de capacitarlo. Aparte de ello, estoy también como coordinador del plan de incentivo municipal, creemos que vamos a cumplir nuestro objetivo, y en ese sentido estamos trabajando con el tema de desarrollo de capacidades con los trabajadores de la municipalidad de Ocayama.